La funcionaria del ZUNDE, directora regional en Monagas, informa que dentro de 30 días el gobierno va a activar el llamado precio justo máximo, dentro de 30 días. Si eso fuera así, si esa información fuera fidedigna, repetimos, tiene fuente oficial, eso quiere decir que el gobierno estaría preparando ese operativo para realizarlo a 6 días de las elecciones. 6, 5 días de las elecciones. Nosotros queremos formular tres cosas en relación a esto. En primer lugar, un alerta. Alerta al pueblo venezolano porque ya sabemos cuáles son las consecuencias de ese tipo de operativos demagógicos y electoreros. Quizás la única promesa que ha cumplido Nicolás Maduro en su vida fue aquella expresión cuando dijo que no quede nada en los anaqueles. En efecto, no quedó nada en los anaqueles, ni ese mes, ni el año siguiente. El país sabe lo que eso significa, lo que los da casos, bien sea en línea blanca o bien sea en materia alimentaria, sabe lo que eso significa para el país.